En tan solo un instante, todo lo que conocemos comenzó a desarrollarse, a cambiar, transformarse. El lienzo del universo recibió su primer pincelada. Como humanos nos gusta desarrollar historias para intentar satisfacer nuestras preguntas, pero en ocasiones esto no es suficiente. ¿Cómo inició el universo? ¿Por qué comenzó? ¿Cómo es que existe un algo dentro del vacío inmenso que nos rodea llamado espacio? Este tipo de preguntas son solo algunas de las que nos han rondado por grandes pensadores y filósofos, así como grandes científicos y conocedores. Pero también han penetrado las mentes de las personas comunes, el vulgo. Pues bien, en esta primera cápsula se tratará de explicar cómo inició el universo, nuestra concepción del tiempo, la creación de las galaxias y la intrigante lucha entre materia y antimateria. Es posible que el hombre se haya preguntado a lo largo de sus 100.000 años de existencia la razón por la cual reside en el universo, el motivo que dirige su vida y el porqué de nuestra función en el mundo. No obstante, solo tenemos la concepción de otros hombres gracias a la invención de la escritura, la cual no lleva demasiado tiempo entre nosotros. En algún tiempo, la cosmovisión general del universo es que los dioses habían creado todo lo que nos rodea, el planeta, el sol, la cúpula celestial. Pero conforme los avances tecnológicos y científicos fueron avanzando, la idea general se fue tornando distinta. En algún punto después de la ilustración, la concepción general del universo era que siempre había existido, que no tenía edad, que era infinito y que realmente carecía de tiempo y de cambio. Pero estas ideas cambiaron en un punto más cercano a nuestra época. En 1927, un sacerdote de origen belga de nombre George Lemaitre, divulgó su concepción particular del universo, una que, tal vez medianamente fundada en ideas religiosas, cambiaría la concepción del cosmos. Este hombre propuso que todo inició con un gran y denso átomo, fuera del espacio-tiempo. En algún momento se fragmentó y destruyó, formando todo el material visible e invisible de nuestro universo. No mucha gente le dio importancia a su concepción, hasta que en 1929 Edwin Hubble, un astrónomo reconocido, descubrió gracias a sus observaciones que el universo se está expandiendo, lo que indicaría, haciendo una regresión temporal, que todo lo que conocemos en algún momento inició en un punto muy denso. Así es como nació la teoría del Big Bang. Pasando este gran paréntesis histórico, es importante decir que muchos científicos han trabajado de la mano a esta teoría para dar luz a lo que pasó en los inicios, cómo fue la creación del universo. Esto fue algo caótico, rápido, todo sucedió en los primeros segundos de la existencia, en los cuales el entonces pequeño universo tenía toda la cantidad de materia que jamás tendría, cantidades inigualables de materia y antimateria colisionando unas con otras en un duelo que parecería iba a aniquilar a ambas partes. No obstante, la materia se abrió su paso y con esto la creación de átomos de hidrógeno y helio comenzó, la danza de las nubes de gases comenzó. En este punto tal vez se estén preguntando, ¿antimateria? Pues sí, aunque parezca antiintuitivo, imagínense que la antimateria es como cuando uno se observa en el espejo. Es idéntico el reflejo, pero no eres tú necesariamente. Así pues, haciendo analogía a esto, ahora imagínense que al tocarte con el espejo, esto generara que tú y el espejo se destruyesen entre sí, liberando gigantescas cantidades de energía, que realmente fue lo que sucedió en los inicios del universo. Pero, si esto fue así, ¿no deberían las partículas de materia haberse destruido en su totalidad junto con las de antemateria? Esta es una pregunta que aún no se puede responder. Todo indica que el universo debería ser un espacio vacío en su totalidad, y sin embargo, aquí estamos. Tal vez tú, oyente de esta cápsula, seas quien descubra este intrigante misterio. Ahora bien, aún nos falta contestar, ¿cómo se crearon las galaxias? Pues bien, las nubes de hidrógeno gigantescas, gracias a la fuerza de gravedad, empezaron a juntarse más y más, hasta que dentro de ellas empezaron a formarse cientos de estrellas, esto gracias a que el hidrógeno y helio se empezaron a compactar. De estas estrellas, algunas morían, y con esto formaban nuevos elementos en su muerte, los cuales comenzaron a formar parte de los planetas, y a transformar a las galaxias a algo más parecido a lo que conocemos hoy en día, solo claro, más caóticas, miles de estrellas creándose al mismo tiempo que miles de ellas morían. Finalmente, es importante mencionar que nuestro sistema solar inició en condiciones similares, las cuales nos llevaron a donde estamos hoy en día. No obstante, esto es tema para otra cápsula educativa, así que, sin más que decir, nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Gracias! ¡Gracias!